Pues quiero presentarles a una directiva de Coca-Cola que tiene mucha experiencia en temas de comunicación, ha estado a cargo del área justo de comunicación ahora y es la directora de reputación corporativa de Coca-Cola de México y la saludo con mucho gusto. Lore, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de las redes y nos ven también. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, pues gracias a ti, Lore, por estar aquí. Platícame un poco qué está pasando con Coca-Cola, qué está haciendo en medio de esta crisis, cómo lo están viviendo como corporativo. Empecemos por ahí, Lore. ¿Qué está pasando en Coca y cómo lo están viviendo? Gracias, Miguel. Pues mira, primero destacar que como todo, la prioridad es cuidar a toda la gente, a que nos cuidemos entre todos y sobre todo cuidar también a la fuerza de ventas del sistema Coca-Cola, que es la que está allá afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque somos considerados un servicio esencial, porque proveemos de hidratación a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prioridad es que estemos todos sanos, que estén ellos sanos y que nos sigamos cuidando entre todos. Pasando, habiendo dicho eso, lo que estamos haciendo, además de, como te decía, proveer de hidratación a la sociedad, pues nuestro mantra siempre ha sido unirnos, ¿no? Siempre unirnos con el gobierno, unirnos con empresas privadas, unirnos con la sociedad civil, porque siempre consideramos que unidos hacemos la fuerza y así es como tendremos un mayor impacto en la sociedad mexicana. En este caso, me gustaría platicarte de la alianza que hicimos con la Cruz Roja Mexicana, en donde hoy la verdad es que te tengo una noticia, ahora sí que de exclusiva saliendito del horno, porque recientemente a las 11 de la mañana, el día de hoy, se inauguró la parte, la extensión que el hospital INER está creando justamente para tener la capacidad de tener a más pacientes, o sea, es decir, el hospital provisional. Este hospital provisional fue instalado por la Cruz Roja Mexicana en las instalaciones del INER y esto hará que se aumente su capacidad en un 50% más, lo cual es una buenísima noticia. Nosotros fuimos parte de este donativo que dimos a la Cruz Roja y parte de este donativo se está destinando a este apoyo específicamente. En ese sentido, nuestra relación con la, nuestra alianza, más bien, sí, nuestra historia con la Cruz Roja, perdón, viene de muchos años atrás, yo te diría desde 1997 que se fundó lo que es Fundación Coca-Cola en México y siempre hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Un ejemplo es cuando fue el sismo, nosotros de hecho en junio del 2018 pusimos la primera piedra para montar una escuela de capacitación para las enfermeras que de hecho se iba a inaugurar ahora en abril, por las mismas circunstancias lo estamos posponiendo, pero además de ello, desde que empezó esta contingencia, al primer aliado que le hablamos fue a la Cruz Roja para ver cómo podíamos apoyar y cómo nos podíamos sumar. Entonces es que dijimos, bueno, estábamos en la etapa de difundir las medidas de protección. Entonces a través de toda la red de voluntarios se llevaron mensajes a la población para comunicar los mensajes del gobierno en materia de prevención, en este sentido mantener la sana distancia, el uso de gel antibacterial, cómo es el correcto uso del cubrebocas y demás, y en este sentido fueron beneficiados alrededor de más de 50 mil personas diarias y 40 mil voluntarios, ¿no? Entonces la verdad es que desde ahí empezó el impacto que empezamos a tener nosotros. Posteriormente, como fue avanzando la contingencia y las diferentes etapas, ahora hicimos un donativo también fuerte para la cuestión de apoyo en productos sanitarios y equipo de asistencia médica. Por mencionarte algunos datos, dimos 100 mil mascarillas, 100 mil pares de guantes, casi 400 galones de alcohol en gel, más de 12 mil 500 prajes y 90 cápsulas camilla, que estas cápsulas camilla justamente son las que se estarán utilizando ahora en la extensión del hospital provisional en el INER. Entonces, bueno, esas son algunas de las acciones que estamos haciendo, Miguel, pero como siempre la prioridad, como te digo, es cuidar, cuidarnos, cuidar a la gente y que sigamos sanos, ¿no? Muy bien. Oye, Lore, vi en algunos tweets, tú que eres muy activa en el Twitter, vi que pues la comunicación han tenido pues un alza a estas videoconferencias. ¿Qué podrías apoyarnos tú desde Coca-Cola, que tienen pues todo expertise en temas de comunicación, estrategias, marketing? ¿Cómo está viviendo esto la compañía? ¿Qué les recomiendas a las empresas, a los directivos? ¿Es momento de comunicar más cómo actuar de manera interna y también de manera externa? Sí, mira, nosotros te podemos contar que la tecnología siempre ha sido nuestra amiga en ese sentido y desde antes del, como decíamos, pre-COVID, nosotros en la compañía y el sistema Coca-Cola tenemos facilidades para trabajar desde casa dependiendo las diferentes circunstancias. En este caso, pues evidentemente lo que hicimos fue hacer uso mayor, obviamente, de esta tecnología, pero como bien lo mencionas es súper importante el tema de la comunicación. Ahorita más que nunca es mucho mayor relevante que siempre estemos en contacto e informados a todos los niveles de todas las acciones que están pasando para el bienestar, ¿no? Y para la continuidad del negocio. Desde nuestra parte yo te puedo decir que todos los días de que empezó esta contingencia estamos teniendo una videollamada con nuestra presidenta de la Unidad de México, Galia Molinas, todos los días nos conectamos, entonces eso la verdad es que ha servido muchísimo. Y vemos diferentes temas, desde temas de negocio, temas de bienestar, temas hasta de relajación, cómo estamos viendo el panorama, la importancia de cuidar, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido muy, muy benéfico. La gente se siente acompañada, la gente se siente al mismo tiempo también escuchada y es vital mantener la comunicación a todo nivel. Y esa es una de las buenas prácticas que yo recomendaría que, que si no la están haciendo algunas empresas, es una buena práctica que recomendaría hacer. Y lo mismo externamente. Sí te puedo decir que a nivel externo nosotros no estuvimos comunicando al principio por diseño. ¿Por qué? Porque estábamos 100% enfocados en hacer. ¿En qué papel teníamos que jugar? ¿Cómo apoyar a la sociedad? ¿Cómo distribuir nuestros productos? ¿Cómo seguir formando alianzas no solo con la Cruz Roja, sino cómo aliarnos con otras empresas para generar un mayor impacto en la sociedad? Entonces al principio estuvimos muy enfocados en hacer. Y bueno, ya que estamos en otra etapa en donde ya se están viendo los resultados de todo lo que estuvimos planeando y ejecutando al principio, ahora sí estamos diciéndoles a la sociedad, porque ellos mismos nos los demandan. Oye, ¿qué estás haciendo Coca-Cola? Bueno, pues estamos haciendo muchísimas cosas y aquí yo los invitaría, por favor, a que se metan a nuestra página de internet y ahí puedan ver directamente todas las acciones y también cómo se pueden sumar a las acciones que estamos haciendo. Muy bien, permíteme saludar, Lore, a María Redondo, que nos está saludando, a Lili Barragán, a Daniel San, a Miros Luna, Verónica Reynos, José Luis Medina, Jacker Hernández, Roberto Carrera. Gabriela Medina nos dice lista para la información. Buenas tardes, pues un gusto a todos y estoy hablando con una experta en comunicación corporativa y reputación que es Lore Villarreal. Ella me habla de la tecnología, cómo está ayudando dentro de Coca-Cola. Si nos pudieras estructurar, Lore, ¿qué viene para Coca-Cola en comunicación, en estrategia? ¿Cómo ven esta situación y cuál es la filosofía que tienen dentro de la compañía para enfrentar esto? ¿Cuál sería? Mira, yo creo que, por supuesto, seguir las recomendaciones de las autoridades. Estamos muy alineados a seguir lo que ellos digan justamente para tratar de contener en la medida de lo posible esto. Pero como te decía, la prioridad hoy es seguir proveyendo de hidratación a la gente, por supuesto, seguir cuidando a la gente. Estamos viendo esto conforme lo estamos viviendo todos, ¿no? Tratando de mantener el negocio. Sin embargo, hoy la relevancia es cuidar a la gente, cuidar a la fuerza de ventas y, por supuesto, seguir manteniendo de hidratación a las personas. Yo lo que les recomendaría es, y más que nada, perdón, es nuestro más profundo y sincero agradecimiento a esa fuerza de ventas que está allá afuera y también a toda la gente y los profesionales de la salud que son los que verdaderamente están llevando este barco, ¿no? Entonces, yo te diría desde Coca-Cola estaremos aquí apoyando porque es lo que nos toca, es nuestra responsabilidad y que se sumen a nuestros esfuerzos que estamos haciendo y, por supuesto, si tienen también ideas de cómo podemos apoyar o si les hace falta hidratación, por favor, que a través de nuestras redes sociales también nos busquen, nos escriban y con todo gusto haremos todo lo que esté en nuestras manos para seguir apoyando. También quisiera preguntarte, Lore, ¿cómo ves el entorno económico, el entorno en el país? Luis, ¿qué acciones tú recomendarías para, pues, enfrentarlo desde dentro, no solo de una gran compañía como ustedes, sino a los pequeños empresarios, a los dueños de las tienditas que el refresco, las bebidas representan, pues, bueno, un porcentaje muy importante de sus ventas? ¿Qué les dirías en cuanto a estrategia de negocios? ¿Qué se podría hacer y cómo ves todo el entorno? Qué bueno que lo mencionas porque justamente acabamos de lanzar también esta semana una alianza que hicimos con varias empresas en donde estamos apoyando al tendero a que cuide su tienda. Esta campaña se llama Mi Tienda Segura. ¿Y qué quiere decir? Que estamos apoyando para que no cierren los changarros, para que no cierren los tenderos, para que no cierren las tienditas. Y les estamos dando apoyo desde y capacitación en cómo acomodar mejor su tienda, cómo tener mayor medidas de higiene, cómo los estamos apoyando también a través de mamparas, de protección, para que la gente, y aquí sí la solidaridad del mismo mexicano que nos caracteriza, que sigamos apoyando el comercio local. Entonces, nosotros desde antes y siempre nos hemos caracterizado por apoyar al canal tradicional con diferentes medidas, hablando específicamente de lo que estamos haciendo ahora. Es una medida que estamos implementando para apoyarlos a que no cierren, a que abran sus tiendas. Y aquí la verdad es que yo invitaría de verdad al mexicano a que sigamos apoyando al comercio local. Nosotros haremos nuestra parte correspondiente. Muy bien. Saludo a Aranza Lorences, que dice, muy interesante, sigamos generando entre todos acciones y cambios positivos. Ash Andraca, que nos dice que muy interesante. Moni, felicidades por el programa Nombre, un gustazo. Y Coca-Cola, Lore, no me dejarás mentir. El marketing es uno de sus fuertes. Invertir o no en marketing durante este periodo de pandemia. Cómo tener una buena estrategia de marketing. Cómo comunicar correctamente y seleccionar los canales. Qué pincelada nos puedes dar de tu conocimiento dentro de Coca-Cola que le puede ayudar a nuestro auditorio y a las empresas que nos están viendo. Gracias. Creo que la respuesta está en qué tipo de marketing hay que hacer, ¿no? Y más en estas circunstancias. De nuestra parte, sí te puedo decir que cuando empezó esta contingencia, por supuesto que como marca tenemos la responsabilidad de comunicarnos con nuestros consumidores. Y lo que hicimos fue, primero, una campaña justo que entiendo que se está mostrando, es la importancia de mantenernos separados, ¿no? De mantener la sana distancia. Entonces, apoyando todos los mensajes. De estornudar en el codo, de no saludar, de quedarte en casa si puedes. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como marca. Entonces, ese músculo que tenemos nosotros en donde sí nos caracteriza, ¿cómo lo utilizamos para el bien de la sociedad mexicana? Y es por ello que yo te diría la respuesta es, depende qué tipo de marketing. Nosotros lo que hicimos fue utilizar nuestro músculo para difundir los mensajes de prevención ante la sociedad. Muy bien. O sea, este enfoque en la sociedad, este enfoque en las personas, es creo, pues algo interesante de lo que me comentas. También creo que para finalizar, Lore, ¿me puedes hacer un conteo como breve? De entonces, ¿qué acciones? Ya me mencionaste algunos programas de lo que están haciendo. Platícame como un resumen de lo que están haciendo y qué viene para Coca-Cola aquí en México. Mira, en resumen, por supuesto, estamos aliados con la Cruz Roja Mexicana. Siempre ha sido nuestro aliado. Seguiremos apoyando a través de productos sanitarios y equipo médico. Estamos también a través de nuestra planta de reciclaje que tú conoces, Petstar, que es la planta de reciclaje más grande grado alimenticio a nivel mundial. Estaremos donando caretas de Pet, específicamente para que sean entregadas a personal médico, así como a nuestra fuerza de ventas y tenderos en el país. Asimismo, también tenemos alianzas con diferentes empresas. En este caso te puedo mencionar una que es la que hicimos con Tequila Cuervo, en donde ellos produjeron solución hidroalcohólica y nosotros, justo con nuestros socios embotelladores, hicimos la recolección y la entrega también, primeramente, a la Cruz Roja, a la Fundación IMSS, etcétera. Además de ello, te digo, acabamos de lanzar lo que es Tienda Segura, en donde nos aliamos con empresas como PepsiCo, como Mars, como Kellogg's, con la Concanaco y la Coparmex, en protección del canal tradicional. Y seguiremos apoyando. Lo que viene para Coca-Cola es seguir apoyando, seguir lo que nos toca, ¿no?, con la responsabilidad y con el pueblo mexicano. Muy bien, pues te mandan saludos. Dice Carlos Alberto Sánchez, ¿dónde podemos ir y ver y seguir las acciones que han hecho? ¿Hay alguna página? Y también nos dice María Arredondo, sigamos generando acciones en beneficio de todos, cuidemos nuestra economía, los ingresos desde casa, y Renata Mata también nos manda saludos. ¿Qué les dirías? ¿En qué página podemos ver esto, Lore? Gracias. La pueden ver en coca-colamexico.com.mx. Ahí están todas las acciones y pueden ver lo que estamos haciendo, así como sumarse también a las diferentes causas. Coca-colamexico.com.mx, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Somos Coca-Cola, y en Facebook también Somos Coca-Cola. Perfecto. Pues Lore Villarreal, directora de reputación corporativa ahí en Coca-Cola, te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada, que podamos informar sobre el panorama y que nos des incluso algunos consejos. Que tengas muy buena tarde, Lore, y muchas gracias de nuevo. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti por el espacio, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y aquí seguiremos. Muy bien, hasta la próxima. Pues ya escucharon ustedes, amigos, todo este tema. Coca-Cola, una de las compañías que está muy activa en el tema de marketing, estrategias. Es una de las empresas con mayor crecimiento en los últimos años, está en todos los países, pues ya nos está dando consejos, estrategias. Creo que parte de lo que yo veo muy rescatable dentro de lo mucho que nos dice es este enfoque en cómo ayudar desde tu plataforma, desde tu compañía a otros. Creo que pues esto es muy interesante lo que nos está diciendo Lore Villarreal ahí desde Coca-Cola. Permítanme decir que el entorno, pues no solo está cambiando. ¿Cómo Purple?